En un baile muy hermoso yo enamoraba a una dama Ella me niega su amor, nadie cae en una cama Pero hay que encargar a Mariana Pero Mariana es hermosa, mi amor, no te convenció Fui muy mal por el conocido, por suplicarte otro amor A ti te falta valor Salió don José María subiendo y bajando Lo más iba de morir a su hijo Al rancho de las palomas Al llegar a Loco de Agua allí Pidió una merced, regálame un carro